Hola que tal amigos Para invitarlos a que se conecten Este miércoles 6 de marzo de 2024 Para nuestro programa Que pasa todos los miércoles 9 de la noche Hora de México 11 y 12 de la noche Santo y Sudamérica En esta ocasión tendremos Como invitado en la música Al grupo Congestión Alcohólica Que viene con su muy buena propuesta Y pues Para que todos los sigan Y los conozcan más Y su presentación Próximamente en el Michi Fest Venga, quiero recordarles Que visiten nuestra licorería Vinos y licores El Salitre Que se encuentra en calle Madero Número 704, esquina Penitenciaria Colonia Centro Una cuadra del Parque Rojo Y una cuadra de Federalismo También seguimos con las nuevas Buenas propuestas En la zona Live Rock Que se encuentra en la avenida Morelos Número 691, esquina Pavo Colonia Centro Banda, pues quiero decirles Que tendremos mañana La premisa de una muy rica bebida Que nos acaban de mandar Desde Ciudad Obregón, Sonora Para que estén atentos Ok banda Pues los espero aquí Escuchando al gran Plasmatics Desde mi galería Les quiero decir Larga vida al Rock and Roll Y el mejor rock Está en el Canal Rock Recuerden que este programa Pasa por www.radimuli.com Y en la página de Facebook De Canal Rock Banda Sonora a todos Y pues Conéctense Te amo